Estamos de regreso. Ayer presentamos este reportaje sobre los costos que tienen las exposiciones que se han venido presentando en el Parque Guanajuato Bicentenario. Más de 9 millones de pesos la de los objetos del Titanic, unos cuantos objetos y una escenografía. Y alrededor de 6 millones de pesos la de la Sábana Santa, los estudios en torno al lienzo de Turín. Bueno, hoy reporteros de Zona Franca le preguntaron al gobernador Miguel Márquez Márquez ¿Qué pensaba de estos gastos en una infraestructura que de por sí le cuesta ya al Estado 70 millones de pesos al año de mantenimiento? El mandatario fue preguntado en tres ocasiones sobre el tema, pero sus respuestas fueron evasivas. Se limitó a señalar que cuando termine este año, el secretario de Turismo, Fernando Oliveira Rocha, dará amplias explicaciones y detalles de la labor que se ha venido realizando en torno al Parque Guanajuato Bicentenario. Márquez subrayó que se está trabajando para que este parque sea un lugar que funcione como espacio de esparcimiento y de recreación a visitantes locales y foráneos. Escuchemos al gobernador. El secretario de Turismo, una vez que concluye el año, hará precisamente conocimiento de todos los que ingresaron al parque, los visitantes y sobre todo el resultado de todas las inversiones que ha tenido. Se le han invertido 17 millones y únicamente se han recuperado voz. ¿Qué es lo que esto le dice? Yo diría, al concluir el año fiscal, le darán a conocer todos los que han ingresado. ¿Qué es lo que son falsas? ¿Creditorialmente todas las inversiones que son falsas? Yo no, no me adelantaría. Hablamos de un año fiscal y en su momento ahí les van a dar todos los resultados. Las actividades del parque... ¿Pero si es rentable? ¿México cuánto le dice? ¿El Expo Park qué? ¿Sigue siendo rentable? Pues es un espacio en el cual, indudablemente, nosotros estamos trabajando para que sirva el esparcimiento, la recreación de los ciudadanos de anahuatense, obviamente de otros estados, de la república y fuera de ellos que vienen también. El año pasado, en abril, el gobernador Miguel Márquez había dicho que él siempre se opuso a la construcción de este espacio, el cual se llevó a cabo durante el gobierno de Juan Manuel Oliva, donde el propio Miguel Márquez ocupó las carteras de secretario de la Gestión Pública y después secretario de Desarrollo Social.